¡Yey! 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 Y aquí... Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft Y hoy chicos estamos con Ultimato Víctor Porque hemos quedado con Invictor Para gra... Uf, Víctor, Víctor, uf, me da que lío este vídeo Pues hemos quedado con Víctor porque nos ha dicho Que vinieramos aquí, que teníamos algo que hacer Y no sabemos lo que quiere, ¿verdad Víctor? ¡Claro! Pero... ¡Hola, chicos! ¿Me has vestido de médico? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Pero eres Ciro Víctor? ¿Eres cómo? Soy Víctor, ¿cinuelo? Soy un cinuelo Bueno, Víctor, te presento a Víctor Víctor, 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 Víctor Víctor, 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 Víctor Víctor, 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 Víctor ¡Hola! Oye, Rius, a mí me da un poco de miedo, ¿eh? No sabe ni hablar Ya, ya, eso es normal, Edel, no te preocupes ¿Qué te voy a dar con estas tijeras que tengo en la mano? No, 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 no Vale, 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 no os vais a pelearos, Víctor Bueno, chicos, hoy os necesito Tenemos una operación muy importante Un perro, un compas Está en mi clínica Y necesito vuestra ayuda, chicos ¡Sí, es Mike! Vamos a verlo, a ver qué quiere, ¿no? Sí, ayúdame, Víctor Ya no puedo hacerlo solo, ayúdame Vamos, vamos, vamos Víctor, ¿vamos o qué? Sí, 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 sí Víctor, Víctor, él, no, tú no ¡Vamos, Víctor! Pues venga, vamos, vamos, va, vamos Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está el paciente? Para que primero le preguntemos qué le pasa Antes, a ver, esto es la sala de espera Aquí os voy a dar un poco de comida de hospital Que bueno, no está muy buena Pero es lo que hay, chicos No tenemos malas Toma ¿Eh? ¿Pero es de conejo esto? Sí, es de conejo Ah, voy Ahora, por favor, abran Quédese, quédese aquí en la clínica Ya sabemos lo que le pasa a los conejos Que se ponen en esta clínica Bueno, pues bienvenidos a la sala Bueno, pues bienvenidos a... Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues bienvenido ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo te dije yo que estaba loco Yo me voy de aquí Yo no quiero que curara a nadie con este hombre Es la meca de la irreverencia Bueno, pues bienvenidos al quirófano He anestesiado Mike Así que no se dará cuenta de nada Lo que tenemos que hacer es sencillo Hay que romperle las costillas Y sacarle el corazón Hola ¿Pero así no se lo va a curar? Sí, hay que romperle las costillas Con esas tijeras Para que... Para que sacarle el corazón Hay que trans... Transplantar ¿Y el corazón con unas tijeras Se lo voy a quitar? ¿Pero cómo vas a romperle las costillas Con unas tijeras? ¿Será que hay corazón con esto? ¿Y las costillas habrá que romperla con un pico o algo? ¡Ay, es verdad! Ya lo he guardado ¿Qué te piste? Mira, venid, venid En este cofre tenéis la herramienta Que es el rompecostillas Ah, rompecostillas Vale Esto ya me suena más, claro ¿Cómo voy a romper las costillas con unas tijeras? Tenéis que trabajar vosotros, ¿eh? Vale, pues vamos a empezar ¡Eh, es Mike! ¡Mira lo que es Mike, de verdad! ¡Mirale! Pero tampoco le pises la cabeza Vale, perdón, perdón A ver, ¿esto negro qué es? ¿Esto es caca? Sí, tiene pinta, ¿eh? Vale, cuidado No hay que caerse No hay que caerse en las Cuidado, cuidado, cuidado Que no se caiga nada en las costillas, ¿eh? Creo que no son los riñones No piséis los riñones Ah, pues ya los he pisado Que se va a morir Ay, ay, ay Pero esa costilla ¡No! Esa costilla A ver, a ver, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Que yo no me entero ¿Izquierda o derecha? Por aquí, digo yo ¿Izquierda o derecha el corazón? ¿Dónde está Víctor? ¿El corazón está la izquierda o la derecha? ¿Pero si Víctor soy yo? ¡Que soy yo! ¡Que los dos sois Víctor! ¡Eh, que soy yo! Pero si... No, tú no eres John Tú eres Víctor No, yo... Ah Yo no soy Víctor No, tú no eres John Eres Víctor No Y tú también Ah, yo no soy John Oye, que se va a morir el perro Venga, chicos Se mamó A ver, ¿el corazón dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha Vale, aquí ¡No! A su izquierda Ah, a su izquierda Aquí A su derecha ¡Qué lío! ¡Ah, vale! ¡Este! ¡Ah, ahí está aquí! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Vale ¡No escupáis! ¡No escupáis! ¡Pero será posible! ¡Será posible! ¡Tengo! ¡Tengo el corazón! ¡Tengo el corazón! ¡Ahora hay que hacer! ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! A ver Hay que colocarlo aquí Hay que dárselo al doctor Hay que dárselo al... Toma, Víctor Pero con mucho cuidado Toma ¡Ay, se me ha reparado! ¡Se me ha reparado! ¿Qué hace? ¿Qué hace, bro? ¡Ay, pero c**o! Ponlo, 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 ponlo ¡Aquí y ya está! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien, conseguido! ¿Pero quién le ha clavado un...? ¿Qué hacéis? ¿Pero por quién le ha clavado un...? Pero Mike, te habías comido... ¡Hola! Habías comido papel, no espadas ¿Qué haces comiendo espadas, Mike? ¿Espadas? ¡No, Mike! ¡Pero no le piseis! El cirugictor Cirugictor te voy a llamar a partir ahora Cirugictor Oye, oye, chicos ¿Oísse eso? Calla, calla, calla ¿Qué oímos? Calla, calla Suena como un mecanismo, ¿no? Sí, sí, sí No, no, no No es un mecanismo Estas son las máquinas que están conectadas Porque si no, jugamos rápido ¡Va a morir! Vale, pues hay que quitarle Hay que quitarle la espada Hay que quitarle la espada Hay que quitarle la espada Le parto las costillas de los lados Le rompo la espada Le rompo... ¡No! ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Está sangrando! ¡Ponle, ponle, ponle algo! Toma, toma, toma ¡Ponle la pola pola pola! ¿Esto es? ¡Sigue, sigue! ¡Corre, corre, corre! ¡La pongo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Oh, ya! ¡Madre! ¡Ya no sangra! ¡Madre mía, tú! Que estaba sangrando mucho Ha perdido mucha sangre A Mike le están pasando cosas muy raras, chicos Ahora lo que tenemos que hacer Es arreglarle la barriga Porque, claro Ha comido papel y diamantico ¿Estos son sus intestinos? Sí, ahí tenemos el estómago ¿Qué quieres decir que Mike en vez de un perro es un animatrónico? Porque tiene... Está robotizado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Sí, que está robotizado! ¡Está robotizado! Vale, que hay que hacer, que hay que hacer, que hay que hacer ¡De alto riesgo! ¡De alto riesgo! ¿Hay que colocar cada color encima de su color? Sí, cada color en su color Pues así lo salvaremos de momento ¿Y eso cómo se hace? A ver, ¿así? ¡Así, así de final! ¡Eh, he puesto uno encima! Sí, lo que pasa es que es tan difícil Por eso se lo he traído aquí ¡He puesto otro, he puesto otro! ¿Y el azul? Pues no es tan difícil, ¿eh? ¡No es posible! ¡Ah! ¡Lo habéis hecho! ¡¿Estamos mal! ¡Eh! ¡Somos una máquina! ¡La rida! ¡Vamos! Oye, ya sé por qué Víctor nos ha traído aquí Oye, Víctor ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya sé por qué nos ha traído aquí Porque somos los mejores del mundo Oye, pobrecillo Ya me da pena que siempre que dices Víctor es a mí y a él no ¡Pobre! ¡Claro! Eh, vale, pues tú vas a ser Mmm... In Víctor Y tú, Víctor Vale No me he enterado ¿Yo, Víctor? Tú, In Víctor Ah, sí ¿Y tú, Víctor? Entonces... Entonces yo en Víctor No, tú, Víctor No, yo, Víctor Tú, Víctor ¡Tengo miedo! Tengo malas noticias, Rius, Víctor ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? La anestesia está pasando los efectos Mike se está despertando Tenemos que ir rápidos ahora Vale, vale ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vale Entonces, lo hemos tumbado aquí Y, bueno, le hemos abierto la barriga Lo que tenemos que hacer Es intentar, eh... Arreglarle el intestino Porque antes la hemos leado un poco Vale, el intestino es... Aquí, zig-zag 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 ¡Ahí falla! ¡Ahí falla! ¡Ahí falla! ¡Ahí falla! Hace falta un trozo de intestino ¿Dónde hay? ¿Qué? ¿Ponerle? A ver, yo tengo intestino de ratón No sé si nos sirve Sí, sí, porque Mike es un poquito rato... Da igual, yo creo que sí sirve ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! 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 Lo pongo, lo pongo, eh Lo voy a poner Lo voy a ver... ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Ahí ya está! ¡Perfecto! ¿Está funcionando? ¿Funciona? ¿Funciona? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ustras! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿No... ¿O leís eso? ¡Huele fatal! ¡Es verdad! ¡Qué asco! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Vale, no piséis muy fuerte Que le vamos a hacer daños ¿Pero dónde estamos? ¡En los intestinos de May! ¿Y todo esto es papel? ¿Todo esto es papel? Tú imagínate la que tiene liada aquí ¡Ah! ¡Qué asco! La que hemos liado No, no me lo creo Yo creo que ha sido Víctor Que ha pisado muy fuerte ¿Por dónde es esto? Oye, si no se ve nada Normal ¿Por dónde es? Yo no tengo ni idea, eh ¿Dónde estamos? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es aquí, chicos! ¡Es aquí! ¡Lo he encontrado! Que yo no he llegado, que yo no he llegado ahí ¡Es aquí! ¡Aquí! ¡Vente! ¡Hay un botón! ¡El botón del intestino! ¡Ahora no hemos salvado! ¡No! ¡No hemos salvado! ¡Sí, lo hemos salvado! ¡Menos mal! ¡Toma ya! Vale, Víctor, hemos llegado al último ¡Hemos llegado al último! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, si es el último Pero ya estoy viendo el papel desde aquí ¡Estoy viendo el papel frío! ¡Está lleno de papel! ¿Pero cómo come tanto papel este tío? Vale, hay que quitarle el papel Hay que quitarle el papel ¿Una caca de ratón? Oye ¿Por qué tiene las costillas de oro? Porque buscaba diamantito Encontró oro y se ha hecho unas costillas de oro ¿Está bien, no? Sí Le queda muy bien, ¿eh? Oye, Víctor, ¿tú vas a ayudar? ¿O vas a estar ahí arriba todo el rato? Yo no Si tienes mi herramienta rompecostillas ¿Cómo te voy a ayudar? Claro A ver, es que no hay nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí, chicos! ¡Venid! 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 ¡Mirad lo que hay en el fondo de sus pantalones! ¡Diamantito! ¡No puede ser! ¡Se ha comido el diamantito! ¡Que lo tenía en el bolsillo! ¡Ese es el problema, chicos! ¡Ese es el problema! ¡Hala, hala! ¡Corre, corre! ¡Rompe! ¡Hay que romper un poquito el bolsillo! ¡Hay que romper el bolsillo! ¡Ahí está! ¡Lo cojo, eh! ¡Lo voy a coger! ¡Cócalo! ¡Toma! ¡Cócalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo hemos salvado! ¡Corre! ¡Hay que salir de Mike! ¡Corre, corre! ¡Que se despierta! ¡Que se despierta! ¡Despierta ya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con mucha tela! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya estoy haciendo! ¡Ya está! ¡Mike! ¡Ya estás curado! ¡Mike! ¡Mike! ¡Despierta! 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 ¡Bueno, Mike! ¡La operación ha sido todo un éxito! ¡Sí! ¡Te hemos quitado todo el diamantito! ¡Aunque el diamante lo tenías en el bolsillo! ¡Y también te hemos quitado el papel que te habías comido! ¡Que tenías los intestinos hasta arriba de papel! ¿Verdad que sí, Víctor? ¡Víctor! ¡Que despierta! ¡Despierta! ¡Estoy cansado! ¡Soy muy complicados! ¡Bueno, ahora vamos a ir a descansar, Mike! Porque la operación ha sido muy difícil ¡Adiós! ¡Y bueno, chicos! Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis Dejar un pedazo de like Suscribiros a los canales de mis amigos Que están en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Bacalao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!